bienvenido al aula virtual un entorno de enseñanza aprendizaje en línea diseñado para potenciar tu experiencia universitaria una vez formalices tu matrícula recibirás un usuario y contraseña que te permitirán acceder al campus virtual donde encontrarás el acceso al aula virtual será con el inicio de cada trimestre cuando tendrás acceso a las asignaturas que te matriculaste cómo son los materiales de estudio en el aula virtual dispones de todo el material necesario en primer lugar destacamos el módulo introductorio aquí podrás acceder a información útil y general sobre la asignatura conocer al equipo docente y escoger la vía de seguimiento que mejor se adapte a tus necesidades los recursos se encuentran organizados en unidades didácticas o módulos prácticos dependiendo de la tipología de la asignatura podrás interactuar con el contenido realizar anotaciones y acceder a recursos audiovisuales que complementan tu aprendizaje una de las grandes ventajas es que tendrás acceso a una amplia variedad de recursos hipermedia además podrás realizar actividades formativas de manera individual o en grupo fomentando así la colaboración y el intercambio de ideas con tus compañeros podrás resolver problemas realizar estudios de caso o participar en debates a través de foros la comunicación entre docentes y estudiantes es fundamental para tu éxito académico y el aula virtual facilita esa interacción a través de herramientas de comunicación como el espacio de cafetería el tablón de anuncios el correo electrónico los foros de dudas o de debates podrás hacer preguntas resolver dudas o recibir retroalimentación personalizada del equipo docente este feedback te permitirá conocer tus fortalezas y áreas de mejora brindándote una visión clara de tu progreso y desempeño académico aprovecha esta retroalimentación constructiva para potenciar tu aprendizaje y alcanzar tus objetivos además de todas estas ventajas el aula virtual te proporciona acceso directo a tus calificaciones en la sección de calificaciones encontrarás una recopilación detallada de tus resultados en las actividades de la evaluación continua así como los campos que se reflejarán en la pec y el examen final el aula virtual también te brinda un calendario para poder organizar tu estudio así como acceso a la biblioteca en línea donde encontrarás una gran variedad de recursos adicionales que te ayudarán a profundizar en tus estudios y al espacio de conocer la ui 1 donde encontrarás información relevante sobre tu trayectoria en la universidad isabel primera comienza a explorar aprende de forma interactiva y esperemos que disfrutes de tu experiencia en nuestro aula virtual y y y y y y y